El peligro de la honestidad es no saber callar Y pon en riesgo tu integridad física y moral Y aunque dures o no Y aunque creas que no me muero Y todo el mundo sabe que no voy a negártelo Es felicidad Hasta el fin Te amo, te olvido, te guío y te sigo hasta mi Y aunque dures o no Y aunque creas que no Todo el mundo sabe que no voy a negártelo El peligro de la honestidad es no saber El peligro de la honestidad es no saber callar Y pon en riesgo tu integridad física y moral Y aunque dudes o no Y aunque creas que no, mi amor Y aunque creas que no voy a negártelo El peligro de la honestidad es no saber Y aunque creas que no voy a negártelo Y aunque creas que no voy a negártelo Y aunque creas como prueba